Hay un duende en una estatua, que me sirve como espejo. La santa con corbata, llega a ser Dios y me ata, pa' quemarme en este infierno. Yo busqué a Jesús, que encontré en mi corazón, sentadito con Mahoma, que con Buda me cantaban, que buscar ahí en tu dentro, sin color, sabor ni cruz, una cruz que lleva escrito, que el Dios eres, el Dios eres tú. Busca dentro de tu alma, esa luz que tienes dentro. Yo busqué a Jesús, que encontré en mi corazón, sentadito con Mahoma, que con Buda me cantaban, que buscar ahí en tu dentro, sin color, sabor ni cruz, una cruz que lleva escrito, que el Dios eres tú. Yo busqué a Jesús, que encontré en mi corazón, sentadito con Mahoma, que con Buda me cantaban, que buscar ahí en tu dentro, sin color, sabor ni cruz, una cruz que lleva escrito, una cruz que lleva escrito, que el Dios eres tú.